Música Todos los políticos se quieren Chabuchas, no estoy diciendo esta puta realidad Todos los corruptos me vengo a referir Llego a pierna, dile, ayúdate y va Me reprimer, se llenan la boca Y está sembrada, tú te vuelas con la plata de la gente Si compran las casas Y tu familia siempre aguantando al fin de mes Música 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 Sentando en su oficina, cobrando de arriba Inventando papelitos, colecciones de vida Achar al que lo entiendas hay tanta porquería Pero mírale Música 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 Pasan los días y él se levanta rodeado de barroces y paredes blancas. Música 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 Y dos, al otro lado del paseo, las visitas que ya vienen, pero ninguna es para vos. Y dos, al otro lado del paseo, las visitas que ya vienen, pero ninguna es para vos. Y dos, al otro lado del paseo, las visitas que ya vienen, pero ninguna es para vos. Y dos, al otro lado del paseo, las visitas que ya vienen, pero ninguna es para vos. Y dos, al otro lado del paseo, las visitas que ya vienen, pero ninguna es para vos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.